lo que nos está solicitando. Muy bien. Muy bien. Observe usted, observe usted que, ¿estamos? Lo que usted va a observar es lo siguiente. Profe, me están diciendo que el centro de actuación está en el origen, ¿estamos? O sea, está en el origen. O sea que, estaría de esta manera, ¿sí ven? Tú grafica mejor, este es el centro, en el origen. Profe, pero pasa por el punto 3. Este corresponde al eje X, este corresponde al eje Y. Sí, pues muy bien. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. O sea, más por acá. En este punto está pasando, ¿sí o no? Sí, profesor. ¿Hola? Sí, profesor. O sea, que este es el punto A, de coordenadas 3, 4. Ah, ya, profe. ¿Sí? Ese es el punto A, de coordenadas 3, 4. Profe, pero yo necesito para poder, como la ecuación o la circunferencia pase en el centro, ¿estamos? Como la circunferencia pasa por el, su centro está en el origen. ¿Estamos? Y por este punto, entonces, en tu vida tiene que pasar al toque, nada más. X al cuadrado, más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Ah, sí, profe. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Entonces, fíjate, 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 ¿qué voy a hacer? ¿Estamos? Profi, ¿quién es R? Es la distancia también. Ah, profe. Adiós. ¿Sería la distancia, sí o no? Sí. Acá, esto sería la distancia. Esto sería R, profe, pero con un calculo. R vale sí. Exacto, por ahí escuchó una voz, sí, escuchó una voz del más allá. Profe, dice que de acá esto va a ser tres unidades, ¿sí? Vamos a ver, profe. Ya está. Esto vale cuatro. Profe, esto es R, pues. Si tú aplicas Pitágoras, R al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y de acá, cuando resuelves, esto te va a quedar 5. ¿Sí? Eso te va a quedar 5. Como ahora te queda 5, y como ahora te queda 5, solamente te queda para que reemplaces. ¿Sí? Solamente te queda para que reemplaces. ¿Está, muchachos? Entonces, profe, sería X. ¿Sí? O sea, ese X al cuadrado más Y al cuadrado lo reemplazamos con las coordenadas que nos dan nada más, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, cuando no hay un triángulo notable. Claro. Si el que está en el centro, sí, reemplazamos nada más. ¿Estamos? Si tú reemplazas acá, te va a dar 5 también. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. ¿Ya? Yo lo he hecho, yo he formado el triángulo notable acá. Pero si tú de repente haces lo que tu compañero está haciendo, X3, Y4, reemplazas acá, hayas el valor de R que es 5. ¿Sí? Entonces, como es 5, pero la ecuación es R al cuadrado, entonces acá te va a tener que quedar 25. ¿Ya? Te va a quedar 25. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya está, muchachos, ya está. Vamos, chicos, vamos. Con ganas, con ganas. ¿Cómo están, muchachos? Pregunta, Gire, pregunta. Vamos. Entonces, avísame, avísame si ya puedo borrar. Ya, profe. Muy bien. Seguimos. Añar la ecuación. Añar la ecuación. Concentro en el origen. ¿Estamos? A ver. Añar la ecuación de la circunferencia. ¿Ah? Añar la ecuación de la circunferencia. A ver. Vamos a ver cómo lo planteamos. Vamos a ver cómo lo planteamos. O vamos de una vez, vamos de una vez a ir trabajando. ¿Sí? Ecuación de la circunferencia, pero ya cuando su centro ya no está en el origen. ¿Estamos? De repente, pues, por acá tengo una circunferencia. Y de repente, pues, el eje está por acá. ¿Sí ven? Eje X, eje Y. Observa. Observa. Este es el eje X. Este es el eje Y. Profe, su centro ahora es un H, K. ¿Estamos? Su centro ahora es un H, K. Si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, hijo, ¿estamos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Con cada figura que nosotros estamos trabajando, van apareciendo, pues, algunas letritas, ¿no? Por ejemplo, con la parábola aparecía el P, que era la coordenada del foco. Acá está apareciendo H, K. ¿Sí? Entonces, hay que ir, por favor, viendo esa anotación. ¿Ya? Profe, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando el centro está en este punto? ¿Sí? ¿Sí? Y tú sabes, pues, tú sabes que, ¿estamos? Tú sabes que si fuera así, entonces voy a suponer, voy a cambiar acá el orden. Acá veis. C, voy a poner por acá, H, K. ¿Estamos? Y, pues, pasa por el punto con X, Y. ¿Sí o no? Ajá. Profe, tú sabes que acá, esto lo puedes trasladar acá, a ver. Ah, sí, profe. ¿Sí o no? Claro. Y este X lo puedes trasladar arriba. O sea, tú puedes hacer esto, a ver. ¿Estamos? Tú puedes hacer esto. Ahí está. Listo. Profe, un X prima y un Y prima. ¿Estamos de acuerdo? Claro, profe. Profe, profe. Pero, ¿sí? Este es el 0,0. ¿Por qué este es el coordenado 0,0? Profe, ¿sí? Profe, entonces, entonces, la pregunta es, ¿sí? La pregunta es, si esto yo lo he trasladado, le apliqué una fuerza hacia arriba y a la vez, hacia la derecha, entonces, el nuevo centro ya está acá. Profe, ¿qué voy a ubicar entonces? Acá voy a formar otro triangulito pitagórico, mira, a ver. Sí, tú lo graficas mucho mejor. Acá estoy formando otro triangulito pitagórico, ¿o no? Sí, pues. Ahí estamos. Claro. Profe, a ver. Hasta acá, ¿ve? ¿Cuánto era? ¿Se ríe hacia abajo o no? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya. Pero desde acá, ¿ve? Desde este punto hasta este punto, ¿cuántas unidades se ha trasladado, ve? Este, ¿cuánto tendría que ser? ¿El H o no? ¿Cuánto? Claro, profe. Ah, sí, sí, sí. Ya lo estás entendiendo. Profe, ¿y acá quién es? Habla. ¿Esto quién es? Un Y. Profe, pero de acá hacia arriba, ¿esto quién es? ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? ¿Hola? Sí, pues, profe, porque mira, acá está el K. Entonces, este K, ¿sí? Acá será H, K. Por acá, si yo quisiera este punto, este punto sería X, K. ¿Estamos? Ya es el plano cartesiano. Profe, ¿qué resulta? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a resultar? En tu, en tu figura. Si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, estás formando un nuevo triangulito. Dime tú, ¿quién es esta partecita de acá? Tú lo tienes. Tú lo tienes. Profe, desde el cero hasta acá, ¿cuánto desde acá? ¿Cuánto se trasladó? X menos H. Desde acá hasta acá X, pero desde acá hasta acá H. Profe, y esta partecita, simplemente 6X menos, menos H. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. ¿Y esta partecita de acá, quién será? Y es menos K. Correcto, correcto. Y menos K. Profe, y este es el radio, ¿sí o no? ¿Sí? Ya le puse con mayúscula. Vamos a ponerle minúscula, nada más. Listo. R. ¿Qué? ¿O sea que yo puedo aplicar las horas? Por supuesto. ¿Ve? ¿Qué voy a decir entonces? Quería que X menos H, lo elevado al cuadrado, más ¿quién? Otro cateto, ¿quién es? Y menos K al cuadrado. Y esto es igual a ¿quién? ¿Ve? A R al cuadrado. R al cuadrado. ¿Ve? Esta partecita que tienes acá, viene a ser ¿quién? La ecuación de la circunferencia. Con, 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 con. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Con centro en un punto distinto del origen. ¿Estamos? ¿Ya? Bien, muchachos. Muy bien. Entonces, pregúntame, pregúntame. Si es que se está entendiendo. Si hay algo que no se entendió, coméntanos. ¿Eh? A ver. Entonces, no te olvides. Si el centro es H coma K. ¿Sí? Si el centro es H coma K. Mira, es X menos H. ¿Sí? Profe, y si yo te dijera. A ver, vamos a ver si ese estaba atento. Si yo te dijera que el centro es el punto menos 3 coma 2. Y el radio es 4. ¿Cuál sería su, a partir de estos datos, cuál sería su ecuación de la circunferencia? A ver. ¿Sí? Profe, esta es la fórmula. Ah. Este es H. Y esto es. Profe, ¿quién sería? O sea, X menos, pero con este menos. Menos 3 al cuadrado. Se vuelve 3 elevado al cuadrado. Más. Y. Y menos 2 al cuadrado. Menos 2 elevado al cuadrado. Y como el radio es 4, al cuadrado. Y 6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. ¿Ya? Continuamos. Espero que se esté entiendo, ¿ah? Espero que se esté entendiendo. Muy bien. Pregunta, pregunta. Tómanos para poder ir nosotros trabajando los ejercicios. Eh. Bien. Vamos entonces. Profe, una consulta. Dime esto, dime, dime. Profe, por ejemplo, cuando la circunferencia está pegado a X. O sea, cuando X vale. Ah. Igual sería la misma ecuación, ¿no? Claro. No hay problema. Solamente tú tienes que partir. Tienes que diferenciarte. Si es que el centro está acá. ¿Sí? Si es 0, 0, 0. X menos 0 sigue siendo X. Y menos 0 sigue siendo Y. ¿Estamos? Ah, ya, profe. Sí, gracias. No hay problema. No hay problema. Vamos, vamos. Ahorita. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejercicios. Prácticos, nada más. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver. Mira lo que tenemos ahora. Ya lo tenemos. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. Dime. Los extremos. De un diámetro, de una circunferencia, son los puntos. ¿Estamos? Ejemplo, entonces. Vamos a ver. Ejemplo 1. ¿Ya? Dice. Los extremos. Los extremos de un diámetro. Profe, ¿por qué dice 1? ¿Ah? Dice, los extremos de un diámetro, de una circunferencia. ¿Está, chicos? De una circunferencia. ¿Verdad? Son los puntos. Ya están. Son los puntos. Tú colócale ahí los puntos. Yo voy a poner. Voy a abreviar. Son los puntos. 2,3. Y. Menos 4 más 5. ¿Estamos? Mira. Punto seguido. Dice, hallar la ecuación de la curva. Chicos. No te vayas a confundir, ¿ah? En un sumativo vino esto. Hace algunos años. Ayer la ecuación de la curva. Y decían, profe, ¿pero de qué curva? ¿De quién crees que estamos hablando? De la circunferencia. De la circunferencia, pues, hijo. De la circunferencia. Te preguntaba, te decía, ¿por qué dice los extremos de un diámetro? De un diámetro. Profe, ¿qué tiene más diámetros? ¿Qué es? ¿Cuántos diámetros tiene una circunferencia? ¿Sí? Es que, profe, si yo grafico una circunferencia. Ahí está, ¿eh? Si yo grafico esa circunferencia. ¿Cuántos diámetros tiene? Muchos, pero todos vienen lo mismo. Muchos, pues, profe, porque. Lo único que necesito es que pasen el centro, nada más. Ah, ya, profe. Entonces, ya está. Profe, me está diciendo, profe. ¿Sí? Me está diciendo acá clarito. Voy a graficar mi circunferencia y un punto es el 2,3, más o menos, por acá debe estar, ¿sí? El menos 4,5. Aunque para ser más, por acá debe estar el menos 4,5, ¿sí? Menos 4,5. Ahí está. Y por acá voy a ponerlo, pues, el 2,3. Así. ¿Estamos o no? Este es el punto A y este es el punto B, profe. El diámetro. ¿Qué? No sé si me estás entendiendo. Ese es el diámetro, profe. Pasa acá en el centro. Dime tú, ¿podrías llegar a este centro, sí o no? A ver. Aireli, ¿podremos hallar el centro o no? Sí, profe. Claro. ¿Con qué teoría? ¿Con qué teoría? Lo conozco como propiedad del bracito, creo. Bueno. Muchachos. ¿Sí? Por eso le decía acá. ¿Sí? Por eso que en esta parte ya de circunferencia ya no les he mandado práctica adicional, porque lleva mucha teoría. Si te mando una práctica, se queda casi sin trabajarlo, porque el poco tiempo que tenemos vamos a hacer los ejercicios claves nada más. Profe, me está diciendo, está diciendo, profe, que estamos, estos son los, por acá pasa. Este es el diámetro, profe. El centro, entonces, la distancia para este lado es igual que para este lado. Entonces, dime tú, ¿quién es esto? ¿No es punto medio? Sí. Es punto medio. Y si es punto medio, tú sabes cómo hallarlo. Hemos visto. Profe, ¿quién es el punto medio? Sumo los X, pues, acá. Acá, menos 4 más 2, sería menos 2, entre 2, menos 1. Profe, 5 más 3, entre 2, listo. Profe, ya tengo el centro. Ya tengo el centro. ¿Qué me falta? El radio, profe, el radio. ¿Y cómo vas a calcular el radio? ¿Sí? El radio puedes calcular la distancia de C hacia A, o la distancia de B hacia C, porque es lo mismo. Ah, entonces, el radio sería, pues, distancia, voy a llamarle de C hacia el punto A. Y tú, ¿y tú lo puedes calcular o no? ¿Te acuerdas cómo calcular la distancia? Raíz de X1 menos X2 al cuadrado más, ya. Entonces, por acá, ¿qué me sería? A ver, 2 menos... Más 1 sería. Menos 1 al cuadrado. ¿Estamos? Ya. Más, sigue, 3 menos quién? 4 menos 4 elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Profe, entonces, este radio, ¿sí? Este radio es igual a quién? Claro, tenemos como... 2 menos más. ¿Sí? Menos con menos es más. O sea, acá se vuelve 3 al cuadrado. 9 más quién? ¿Eh? ¿Más cuánto? Más uno, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. El radio, ¿cuánto sería entonces? Mira. Profe. 10 de 10. Radio de 10. Por lo tanto, ahora sí, la circunferencia que tú estás buscando, ya lo tienes. Sí, perrofe. ¿Quién es la circunferencia? X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado más el radio, o igual, 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 igual a radio cuadrado. Entonces, pues, mi querido alumno, reemplazado. Este es H, este es K. Este es K y este es K. ¿Quién te va a quedar? ¿Sí? ¿Quién te va a quedar? Ya lo tienes. X menos, con este menos, se vuelve más. Al cuadrado. Más. Y menos. Menos 4. ¿Y cuánto? Raíz de 10, pero si lo elevo al cuadrado, ¿cuánto te queda? 10. Solo 10. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya está, entonces. Ya está. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Toma nota, toma nota. Para tomar, para. Vamos a hacer la mayor cantidad de casos. Ahorita, en mi mano tengo una colección de preguntas de exámenes de admisión. ¿Sí? Y vamos a ver hasta dónde avancemos, hasta dónde avancemos. Bien, ¿puedo borrar? Se olvidó el cuadrado en Y menos 4. Ah. Ya está. Sí. Colócale, colócale. Ya está. ¿Puedo borrar? Sí. Pregunta, hijo. Pregunta. Ya puede borrar. Ah, ya. Pregunta, no, pregunta. No hay problema, hijo. No hay problema. Ya está. Bueno, no sé qué número toca. 3 creo, ¿no? Le pon el número que toca. Pon el número que toca. Creo que toca el ejercicio. Ejemplo 3 creo que toca. ¿Ya? Y acá viene, y acá viene lo que hace ratito tú preguntabas. ¿Ya? Ahora, a ver, dice, alinear la ecuación, ¿ya? Ahí está la ecuación. Ahí está, ¿verdad? De centro. ¿Ya? De centro. 2, menos 4. 2, menos 4. Es tangente al eje Y. ¿Ya? ¿Sí? Y es tangente al eje Y. Ahí está. ¿Sí? Eso era tu inquietud hace ratito, ¿sí o no? Pero tú lo preguntabas cuando estaba con el X, ¿no? Sí. Ya está, entonces. Vale. ¿Ya? Muy bien. Lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, muchachos. Lo tenemos. Profe, la ecuación, ¿ah? En el centro, fíjate. Profe, vamos a bosquejar un poquito. A ver, vamos a bosquejar de repente por ahí. Vamos. De repente por ahí. Dice, ¿dónde está su centro? En el 2. Por acá. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Fíjate. Por acá está su centro, ¿ah? Este es el centro. Guau, profe. ¿Sí? Y que es tangente. Entonces, es tangente con el eje Y, o sea, sí. Ya. Más o menos, ya sabes, así ven. Así, ¿estamos? Entonces, lo vamos a hacer más grande. ¿Ya? Vamos. Eso. Listo. O sea, que voy a graficar mi circunferencia. Ahí está. Estamos, el punto, su centro, ya sabes que es 2, menos 4. Pero, profe, es tangente. Es tangente. ¿Sí? Al eje, ya está entonces. Por acá, sí. A ver. Este es el eje Y. Y esto ya sabes, pues, que le corresponde a quién. Al eje X. Listo. La pregunta es. ¿Cuánto es su radio? ¿Sí? ¿Sí? 2. 2. Claro, pero, profe, porque como es tangente, esta distancia, profe, 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 es que acá tiene que formar 90 grados. No te olvides. Profe, y de acá, ven acá, solamente se trasladó dos unidades. Ah, profe, entonces, la ecuación sería X menos 2. 2, ¿sí? Al cuadrado, más Y menos, con este menos, se vuelve más, elevas al cuadrado, es igual al radio, pero el radio es 2. Al elevar al cuadrado, te queda 4. Ecuación buscada, entonces. Vamos, pregunta, pregunta. Pregunta. Pregunta, hijo, pregunta, ¿no? Ya está. Vamos. Ya está. Borramos. Vamos. Profesor, en este caso, ¿por qué menos 2 y por qué menos 4? En la ecuación, ¿por qué es X menos 2? Porque la ecuación es X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R al cuadrado. Igual que en la anterior, ¿no? Claro, este es H y esto es... Ah, ya. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahí estamos todavía con cosas leves. Vamos, ahora sí vamos un poquito más fuerte. Vamos con un poquito más fuerte, ya. ¿Ya? Ya cuando estés en la universidad, ahí vas a ver familias de circunferencias, circunferencias concéntricas, circunferencias secantes, circunferencias, ¿sí? Tangentes. En fin. Ahí en la universidad ya no te van a pedir solamente que desarrolles, pues. Ahí vas a, vas a demostrar. ¿Ah? Vas a demostrar. Bien, creo que toca ejercicio 4, no sé en realidad qué número toca, pero ya, dale. Dice, una circunferencia tiene su centro, ¿estamos? Mira, a ver. Una circunferencia... Tiene su centro en el punto... En el punto C, 0, menos 2, y es tangente a la recta, a ver. Y es tangente a la recta, a ver, L, a ver, 5X menos 2 veces Y, más 2 igual a 0. Aliar su ecuación. ¿Te das cuenta? Aliar su ecuación. Vamos. ¿Ya? Entonces, pues, al toque, nada más. Al toque, al toque. Yo creo que ya estás en condiciones de resolver ese ejercicio sin hacer gráfico. ¿Cómo? ¿El radio vale menos 2? ¿El radio vale menos 2? 2, perdón. 2, claro que sí. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué vale 2, profe? ¿Qué has aplicado para que tengas? ¿Eh? Vamos. ¿Qué se ha tenido que aplicar? Como X vale 0, está unido ahí, pues, lo que corre solo es menos 2. Y, como un radio no puede ser activo, es... No, 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 no te emociones. En este caso coincidiste. Cuidado. 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 Vamos, entonces, yo quiero que tú lo entiendas de la siguiente manera. Esta es la circunferencia. ¿Sí? No, no, no me digas porque corrió 2. Porque este es el centro. Este es el centro. El centro es 0, menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, profe, por eso es que estamos en la clase de acá, es para aclarar las dudas. Profe, esta recta, díctame, ¿quién es su pendiente de esta recta? A ver. Menos 5 sobre menos 6. Sería 5 medios nada más, ¿o no? Sí. Sí, profe, porque la pendiente es igual a menos A sobre B, ¿te acuerdas? El A vale 5 y el B vale menos 2, entonces quedaría solo 5 medios. Profe, o sea que es positivo, o sea que quiere decir que está así la recta. ¿Estamos? ¿Estamos? Porque dice que es tangente. Ah, profe. Y si es tangente, y si es tangente, entonces, entonces, ¿sí? La distancia de este punto a este punto, ¿sí? ¿Vendría a ser quién? ¿Quién vendría a ser? El radio, ¿sí o no? ¿Hola? ¿Ya? A ver, hijo, Miguel, tú que me dabas que el radio es 2 porque decías que acá se trasladó 2 unidades. Aclaremos esa duda, ¿ya? No voy a hacer cosas que nos suicidemos solos. ¿Ya? Entonces, pues, hijo, entonces... Profe, tú lo puedes bosquejar, claro. Tú puedes graficar esta circunferencia. ¿Esta recta también lo puedes graficar o no? Sí, profe. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos. Profe, ¿cómo así? A ver, coméntame. Coméntame, pues, hijo, coméntame. ¿Eh? Chévere. Lo importante es que acá estamos para aclarar las dudas. Dale, hijo. Voy en una recta para poder graficar. Necesito dos puntos. Voy a tabular. X y Y. ¿Estamos? Profe, cuando X es 0, cuando X es 0, ¿qué pasa cuando X es 0? ¿Y cuánto vale? Acá se hace 0. ¿Sí? El Y tiene que ser ¿cuánto? 1. X es 0, entonces 2 por 1 menos 2 más 2 se hace 0. Profe, cuando el Y es 0, ¿cuánto vale el X? ¿Menos dos quintos o no? ¿Sí? Menos dos quintos. ¿Ya? Eso es solamente para tener, profe, 0,1. 0,1. O sea, que más o menos por acá. ¿Sí? Menos dos quintos con 0. O sea, la recta está pasando así, ¿ve? Para que solamente puedas quejar. ¿Y cuál es su centro? 0, menos 2. 0, 0, 0, menos 2 por acá. ¿Sí? Este es el centro. 0, menos 2. A ver, no sé si me estás entendiendo. ¿Sí, profe? Ya está, chicos. Listo. Profe, pero acá hay una circunferencia así, ¿ve? Con esta condición así, ¿ve? Así. ¿Ya? ¿Estamos? Esa es la condición. A ver, hijo. Y con eso yo quiero aclarar de una vez tu duda. Tú me decías que no, pero dos unidades. ¿Sí? Tú dijiste de acá, bajo dos, entonces el radio es dos. Y no. No, el radio es desde acá, profe, hasta acá no, ¿sí o no? Este no es el radio. El radio es hasta acá. Pero esa misma distancia es la distancia que está de acá hasta ese punto, ¿o no? ¿De qué manera, profe? Perpendícuo. Perpendícular. Profe, mi radio es igual a la distancia, entonces, ¿de quién, ah? ¿De punto C hacia quién? Hacia la recta L. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya está. Vamos. Díctame la formulita para dar la distancia de una recta. ¿Estamos? ¿Te acuerdas o no? Lo vamos a escribir para eso, si no te acordabas. Lo vamos a escribir. ¿Quién era? 5X. Acá poníamos la ecuación, ¿verdad? Menos 2Y más C. Más 2, en este caso, ¿no? Más 2. Porque la formulita era así, ¿ve? A, X más B, Y más C. ¿Valor absoluto sobre quién? La raíz cuadrada de A cuadrado más B. Más B cuadrado. Esta es la formulita que me permite calcular la distancia de un punto a un... ¿Sí? A una recta. ¿Estamos? A una recta. ¿Ya? Entonces, pues, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Muy bien. A ver. Sí, sí, sí. Listo. Lo tenemos entonces. Lo tenemos. ¿Sí? Lo tenemos. Y vamos a ver, vamos a ver si el radio... ¿Sí? Vamos a ver si el radio es lo que su compañero decía. Profe, entonces, entonces, entonces... Profe, este X tú lo conoces. ¿Quién es este X? Cero. Porque este es el punto que tú vas a reemplazar. ¿Sí? Entonces, acá me queda 5 por... Cero. ¿2 por cuánto? Por menos... Por menos 2. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Hola? Sí, profe. Ya está. 5 por 0 más 2 por menos 2. Porque así es más C que el C es 2 también. O sea que voy a sumar 2. Valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto, profe? Porque, 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 porque lo que nosotros tenemos ahí... ¿Estamos? Porque lo que nosotros tenemos ahí, pues... Cuando hablamos de distancia, la distancia siempre tiene que ser positiva. Profe, y abajito, ¿quién me quedaría? A cuadrado. A vale 5. Al cuadrado. 25. Más. ¿Estamos? Más. B. ¿Cuánto vale B? Menos 2. B vale menos 2. Pero al cuadrado. ¿Cuánto se vuelve? ¿Por qué? ¿Ah? Entonces, cuidado, ¿ah? Mira, no va a ser, ¿ah? No va a ser lo que tú estabas diciendo que era menos 2. ¿Por qué, profe? Porque arriba, ¿cuánto me queda? A ver. ¿Sí? ¿Cuánto me va a quedar? Mmm, profe. Arriba me queda... ¿Sí? Profe, es que si resuelvo ahí, se hace 0. Profe, entonces, es un punto. No, no. Ya. Ya, entonces, vamos a corregir, ¿ah? Vamos. Voy a ponerle acá 12. Voy a ponerle acá 12. Ya, para que no se haga 0, pues. Para que no se haga 0. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? ¿Hola? Creo que daría menos 4. No, ¿por qué? Es que le estoy poniendo menos 12. Ah, quedaba menos 4, ¿no? Ya, a ver, a ver. Ya está. Con menos 2, con menos 2. Acá, acá la ecuación es menos. Estaba poniendo más. Ya. Acá me quedaría, entonces... ¿Cuánto me quedaría? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Claro, pues, hijo, porque la ecuación... Esta ecuación se copia igualito. Ahí está, ¿ve? Acá es menos, menos 2y. Pero el y, ¿cuánto vale el y? Menos 2. Menos por menos se vuelve 4. Más 2 se vuelve 6. 6 sobre cuánto? Raíz de quién? De 29. Ese es el radio. ¿Ya? Fíjate, entonces, ese es el radio. No es lo que tú me estabas comentando por ahí. ¿Dejo? Gracias. Listo, muchachos. Profe, ahora sí. Entonces, vamos a hallar la ecuación por la circunferencia. Facilísimo, profe. Facilísimo. ¿Vamos? Sería X menos H, pero el H es 0. Ya no importa. X menos 0 al cuadrado, más Y menos, como es menos, se vuelve más 2. Elevado al cuadrado es esto elevado al cuadrado. Profe, ¿cuánto sería este valor elevado al cuadrado? Si lo elevo sería 36 arriba y abajo me quedaría cuánto. ¿Sí? Porque este R es este valor, pero si lo elevo al cuadrado 6 al cuadrado 36 y este raíz desaparece. Solamente me quedaría 20 y 29. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya está. Muy bien. Seguimos. Seguimos. ¿Ya? Toma nota, toma nota. Para pedir una preguntita más compleja. A ver, más compleja. Vamos a ver. ¿Ya? Avísame, avísame si yo puedo borrar. ¿Ya? Bien. Ya, profe. Listo. Vamos a ver. Como para que te puedas ir luciendo, ¿ah? Como para que te puedas ir luciendo. Mira, vamos a jugar un poquito más con el álbum. Creo que 6. Voy a poner el número que corresponde. ¿Sí? Haya la ecuación de la circunferencia. A ver. Haya la ecuación. De la circunferencia. ¿Estamos? Haya la ecuación de la circunferencia. Que pasa por el punto. ¿Estamos? Ahí está, ¿eh? Que pasa. Por el punto. ¿Sí? Que pasa por el punto A. Y este punto es 7, menos 5. ¿Ya? Y cuyo centro. A ver. Cuyo centro. Está. Mira. En la intersección. De las rectas. De las rectas. L1. ¿Estamos? L1. 7X menos 9Y. Menos 9Y. Menos 10. Igual a 0. ¿Ya? Igual a 0. Y L2. Que vendría a ser. 2X menos 5Y. Más 2. Igual a 0. Ahí está. A ver. Bonito el problema, ¿no? Pregunta sumativo. Según. Hace cuatro años. Dale. ¿Qué haríamos? A ver. Añar su pendiente. Primero la pendiente. Pendiente. A ver. Analízalo bonito. Analízalo bonito. Bien. Analízalo. A ver. Piénsalo. ¿Qué haríamos? Muchachos. Pasa por el punto. Ah, ya está. Pero su centro está en la intersección de las rectas. Ah, ya, profe. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Me estamos? A ver. ¿Qué voy a decir entonces? Entonces, el H, K, que ese es el centro, ¿pertenece a quién? A la intersección de L1 con quién? ¿Estamos? A ver. Sí, profe. No sé. No sé si estamos quedando claros. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Profe. Entonces. Entonces, pues. Porque su centro. O sea, quiere decir que esta es la circunferencia. Este es el punto. De repente, por acá, siete coma menos cinco. Ya está. Siete coma menos cinco. Ahí está. No. Profe, pero su centro está acá. En esta. En la intersección de estas dos rectas. Entonces. Pero para que yo pueda encontrar. ¿Estamos? Para que yo pueda encontrar, pues. Ese punto de intersección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabes. Intersectar L1 con L2. ¿Y cómo lo vas a hacer? Mediante los sistemas de. Ecuaciones. ¿Estamos? Sistema de ecuaciones, entonces. Vamos. Profe, ¿qué me está quedando? A ver. 7x menos 9y sería igual a cuánto? A 10. En L1. ¿Sí? Y el otro sería 2x menos 5y es igual a cuánto? A menos 2. Claro que sí. Profe. Voy a eliminar una de ellas, pues. Para eliminar una de ellas, ya sabes qué vas a hacer. ¿No? Claro que sí, profe. Claro que sí. Entonces. Solamente reemplacemos. Ya. Solamente reemplacemos. A ver. Fíjate. Profe. Si yo quisiera eliminar el y. Entonces. A todo lo de arriba. Lo tengo que multiplicar por un menos. ¿Para qué, profe? Para que este y ahora se vuelva positivo. Sí, pues. Pero como son diferentes. Entonces. Al de arriba lo multiplico por el coeficiente de abajo. Y el de abajo lo multiplico por cuánto? Por el coeficiente de arriba. No sé si me entendiste. Sí, profe. Ya. ¿Para qué, profe? Ahora acá me quería, mira, a ver. ¿Sí? Sería menos 35x más 45y. Esto sería menos 50. Lo estoy diciendo por pasitos. ¿Sí? Sí, pues, profe. ¿Por qué? Esto multiplica con esto. Multiplica con esto. Y a la vez multiplica con lo que está acá. Y hacemos lo mismo con el 9b. Ya está. Entonces acá me quedaría 18x. 18x. Menos 45y. Y por acá que me queda cuánto, pues. Menos 18. 18. Y de acá tú resuelves. Profe. Hacemos una suma al toque nada más de manera vertical. ¿Eh? Y yo creo que por ahí ya está. Esto se va como tu x. Por acá te queda cuánto. Menos 17x. Es igual a cuánto. A menos 78. A menos 78. ¿Cuánto vale el x? ¿Cuánto vale el x? Dale. Cuatro, ¿no? Cuatro. X vale cuatro. Y el y, ¿cuánto vale entonces? ¿Eh? ¿Cuánto vale el y? Reemplaza en cualquiera de las ecuaciones. L1 o L2. En cualquiera de ellas. Dos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Estamos? Muy bien. El y vale dos. El y vale dos. Profe, o sea que ya tienes el centro. Sí, ¿verdad? Qué bonito. O sea que el centro, el centro, entonces, entonces, el centro viene estarrado por el punto 4,2. Ya está. Profe, chévere. Ahora, ¿qué me toca? ¿Sí? Ya tengo el centro. Profe, me falta el radio. ¿Y cómo hallo el radio? La distancia entre el punto A y el centro. Muy bien. Lo máximo. ¿Sí? El radio es igual a la distancia del punto A. ¿Con quién? Con el centro. ¿Listo? Profe, esto tú lo puedes calcular. ¿Sí? Eso tú lo puedes calcular. Siete. ¿Menos quién? Menos cuatro, ¿no? Siete menos cuatro, elevamos al cuadrado, que voy a sumar con quién. Con el menos cinco que le voy a quitar, ¿quién? Menos dos, y también tengo que elevar al cuadrado. ¿Ya? A ver, coméntame, coméntame, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Ya está. ¿Y cuánto me queda todo eso? ¿Sí? ¿Cuánto me queda todo eso? Raíz de 58. Muy bien. Raíz de 58. Fíjate. Profe, por lo tanto, ahora tienes tu respuesta, pues. Te estás pidiendo ya la ecuación de la circunferencia. Chévere, profe. ¿Sí? Entonces sería X menos H. ¿Pero cuánto vale H? 4X menos 4, que lo vas a elevar al cuadrado, más Y menos K, pero K vale 2. ¿Sí? Y todo esto es radio al cuadrado. Pero raíz de 58, al elevarlo al cuadrado, simplemente te va a quedar 58. Me faltó acá también elevar al cuadrado. Ahí está. A ver, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eve? ¿Eh? ya profe, puede borrar muy bien muy bien vamos a hablar vamos a buscar otra preguntita que esté un poquito más fuerte vamos y vamos a ver entonces no vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bien muy bien muy bien vamos entonces nosotros bien hallar estamos la ecuación de la circunferencia ya la ecuación de la circunferencia hallar la ecuación que pasa que pasa por los puntos medios de vamos hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos medios de los triángulos de los triángulos del triángulo del triángulo el triángulo menos 1,0 el B vértice entonces 2,9 cuartos y C 5,0 5,0 mira esa preguntita para que tú te puedas lucir ya dice hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos medios del triángulo del triángulo de la circunferencia que pasa por los puntos medios de la circunferencia que pasa por los puntos medios profesor la circunferencia va a quedar dentro del triángulo ¿verdad? ¿ah? la circunferencia va a quedar dentro del triángulo ¿verdad? hallar la ecuación de la circunferencia dice que pasa por los puntos medios del triángulo no me dice está ¿estamos? tendría que quedar dentro ¿no? tendría que quedar dentro tendría que ser una circunferencia inscrita ¿ya? tendría que ser entonces habrá habrá ¿ya? ¿ya? ¡ya! ¿ya? a ver muchachos grafiquemos grafiquemos grafitamos o en caso contrario pues si si el círculo está inscrito entonces sería la gente con los lados el triángulo vamos a suponer a ver sería así ¿no? así así ya pues ¿y qué vamos a decir? acá está su centro ¿sí o no? sí entonces profe primero tengo que hallar su punto medio su punto medio su punto medio ah ya profe estamos listo después de hallar su punto medio después de hallar su punto medio ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que hallar su radio ¿no? profe pero ¿cómo hallo esa radio? recuerda que si esto son por acá pasa por acá pasa y por acá pasa este es su centro esta distancia esta distancia y esta distancia ¿cómo tienen que ser? iguales 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 tienes la idea entonces tienes ahí la noción para poder trabajar ¿no? muy bien vamos a bosquejar a ver vamos a bosquejar ¿cómo quedaría? ¿cómo quedaría ese triangulito? a ver ¿sí? nos ayudamos con un grafiquito sería mucho mejor ahí está menos 1,0 menos 1,0 estaría por acá 5,0 por arriba ¿sí? acá sería el punto A 5,0 por acá y el 2 estaría listo más o menos así sería ¿no? más o menos voy a voy a ya está profe esto sería ¿qué? menos 1,0 ya está el B ¿sí? esto sería el B 2,9 cuartos ¿sí? y el C tendría que estar un poco más inclinado por acá para que sea ¿no? arriba y abajo ¿no? sí ¿sí no? ya está entonces el B estaría acá 2,9 cuartos y el C ¿sí? esa es una la misma recta ajá ahí está muy bien ya está no está patento no hay problema muchachos ya está profe esto sería el punto C y este punto C y este punto C pues dice que es 5,0 fíjate la circunferencia profe pasa acá ¿sí? no sé si ya me lograste entender lo que te quería comentar hace ratito ¿no? creo que fue el radio 4 a ver ¿cuánto es el radio? 4 4 no creo que sea 4 no creo que sea no sea no creo que sea 4 ¿por qué hijo? mira desde acá menos 1 acá es 5 todo esto ¿cuánto es? desde menos 1 hasta 5 6 la mitad no va a ser ¿ah? 6 6 la mitad 3 y no esto es menor no creo que sea 4 6 6 entonces por favor acá estamos para aprender muchachos acá estamos para aprender juntos no hay que sentirse mal dale no más dale sin miedo profe déjame voy a encontrar su punto medio estas distancias son iguales ya pero ¿cuánto sería? ¿sí? 2 menos 1 1 entre 2 1 medio ¿sí? ¿con quién? 9 cuartos más 0 9 cuartos entre 2 9 octavos ¿estamos? ¿sí? 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 hola 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 ya está profe necesito saber cuántos son estos de acá ¿sí? ya está pues entonces ya está ¿sí? 2 más 5 7 entre 2 7 medios 7 medios a esto voy a llamarle un N pues ¿sí? voy a llamarle un N a este punto ¿sí? voy a llamarle un N listo N ya está N sería 7 medios coma lo mismo 9 octavos ¿sí? ya está y acá abajito voy a llamarle pues un R ¿sí? voy a llamarle un R 5 ¿sí? ¿cuánto me quedaría? 5 menos 2 ¿no? 5 menos 1 4 entre 2 4 entre 2 2 2 2,0 ¿estamos de acuerdo? y estos vienen a ser pues no te olvides vienen a ser puntos medios ¿sí? vienen a ser puntos medios ¿ya? ¿hasta ahí estamos de acuerdo o no? sí ahora sí continuamos ¿sí? continuamos ¿qué tenemos? tenemos que dar el R pues tenemos que dar el R fíjate ¿sí? ¿qué voy a decir? a ver ¿sí? ¿qué voy a decir? profe 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 acá tengo que llegar su centro profe estas distancias ¿cómo hemos dicho que tienen que ser? dime tú dime dime iguales iguales fíjate preguntita preguntita que suelen venir en los exámenes ¿sí? vamos a sacarlo de ahí ya está entonces profe como ya está ahora sí ¿qué voy a decir? esto vendría a ser su centro profe esto vendría a ser su centro este centro ¿quién es? h coma h coma k ¿sí? h coma k a ver a ver a ver donde sí lo puedas ver donde sí lo puedas ver este centro ¿sí? o lo sacamos para arribita no sé depende de ti ¿no? yo creo que acá nada más está su centro es h coma k ya está ¿estamos? ahí está el centro ahí lo tenemos ¿qué hacemos ahora? sí a ver coméntame ¿qué voy a decir? que la distancia de c hacia m ¿bien? la distancia de c hacia m entonces lo que tenemos acá ahora entonces lo que por acá vamos nosotros a desarrollar sería lo siguiente el radio es igual a la distancia de ¿quién? o simplemente lo voy a expresar como segmento ¿es igual a quién? de c m es igual a ¿quién? c n y es igual a ¿quién? c r a c r ¿listo? ¿sí? ¿listo? entonces ya está entonces ya lo tenemos ¿ya? ya lo tenemos ¿basta? basta 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 con trabajar dos de ellos ¿sí? profe para poder encontrar pues la a ver ¿con qué me conviene trabajar? yo creo que este que es número entero ¿no? voy a trabajar a ver estos dos para no trabajar con muchas fracciones ¿estamos? para no trabajar con muchas fracciones ¿sí? ¿estamos o no? sí ya está o bueno vamos con cualquiera por último con cualquiera voy a decir entonces voy a decir que c m es igual a c n dale entonces la distancia la distancia de c hacia m vendría a ser la raíz cuadrada de quién ¿sí? de c hacia m h menos un medio ¿sí? h menos un medio ¿estamos? esto está elevado al cuadrado más ¿quién? k menos menos ¿quién a? menos nueve octavos ¿verdad? también elevado al también elevado al cuadrado ¿sí? ¿estamos de acuerdo? sí ya está y hacemos lo mismo por el otro lado ¿estamos? entonces sería h menos siete medios ya está sería h menos siete medios al cuadrado más k menos nueve octavos también elevado al al cuadrado ¿sí? ya está profe y de ahí ya lo tienes mírame esta raíz con esta raíz ¿qué pasa? se va ¿se va o no? ¿sí? ahora esto mira esto con esto ¿qué pasa? también se va también se va o sea que al final ¿qué te queda? te quedaría simplemente h menos un medio es igual a h menos siete medios ¿o no? ¿sí o no? ¿o hay que desaparecer? no ahí tendríamos que desarrollar ya ¿no? ahí tendríamos que desarrollar ¿por qué profe? a ver a ver a ver ¿sí? yo creo que ya tenemos que desarrollar ¿sí? porque esto con esto si se iba al elevar al cuadrado por acá y al elevar al cuadrado por acá ¿sí? porque o sea yo puedo eliminar esto puedo eliminar esto sí profe entonces pero entonces eliminar eso ¿qué va a pasar? ¿sí? yo puedo eliminar esto yo puedo eliminar esto sí profe pero al eliminar eso ¿sí? estoy eliminando una raíz de la ecuación cuadrática ¿estamos? ¿ya? sí entonces por eso es que ahí tengo que desarrollar pues ahí tengo que desarrollar a ver ¿y cuánto me quedaría entonces? ¿y cuánto me quedaría? ¿eh? vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué es lo que me estaría quedando vamos a ver sí para no desarrollar todo ese proceso para no hacer todo ese proceso algebraico ¿lo podemos hacer por tanteo o no? a ver ¿sí? ¿lo podemos hacer por tanteo o no? sí profe si h vale uno no cumple si vale dos dos por dos cuatro menos uno tres medios al cuadrado nueve cuartos sería dos por dos cuatro menos siete menos tres cuartos al cuadrado a profe sí el h ¿cuánto vale? ¿sí? a ver a ver a ver a ver ¿estamos o no? sí profe ya está si no quieres hacer si no quieres hacerlo de manera algebraica pues si no tienes que desarrollar factorizar y se te acaba el examen ¿no? entonces ya cuando tú llegas porque si tú empezabas anulas 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 profe wow ¿sí? no vas a encontrar el valor que estamos buscando porque estás eliminando una de las raíces ¿sí? y puede ser pues que una raíz sea imaginaria o en fin pero profe entonces ahí asigna un valor y cumple con h cuando es dos profe y si h es dos y si h es dos ahora sí pues me falta hallar el valor de k ¿sí? voy a hallar el valor de k profe ¿cómo puedo hallar el valor de k? otra vez igualando pues ¿o no? claro que sí otra vez voy a igualar ¿ya copiaste esto hijo? sí profe ya entonces voy a borrar esto voy a borrar esto ¿sí? voy a borrar esto ¿ya? entonces profe con el mismo punto nada más con el mismo punto si quieres trabajamos para hallar el valor de k profe ¿quién vendría a ser el valor de k? vamos por partecitas vamos profe ¿qué voy a decir nuevamente? que cm es igual a cn ¿o no? hoy sí profe ¿verdad? ¿no? pero ¿quién era? ¿te acuerdas? ¿quién era? profe era h menos ¿quién? profe pero h ya lo conozco ¿cuánto vale h? ¿sí? 2 ya está vale 2 ¿sí? vale 2 entonces vamos o reemplacemos reemplacemos ¿sí? profe estoy trabajando con los mismos puntos profe ¿qué te parece si trabajo con este punto con r mejor? ¿sí? mejor ¿por qué profe? porque 2 menos 2 se hace 0 hoy sí profe más acá ¿verdad? ¿sí o no? ¿sí? entonces voy a trabajar la distancia ¿quién? cr igual a ¿quién? ya cn pues a cn listo mírate cr igual a cn profe cr ¿quién es? h menos ¿quién? menos 2 elevado al cuadrado más el valor de k menos ¿otra vez quién? 0 elevado al cuadrado y esto pues ya sabes que queda raíz cuadrada ¿sí? ¿estamos? ¿y esto es igual a quién? profe muy fácil profe la distancia entonces ¿quién me quedaría? h ¿sí? porque acá te va a quedar nuevamente h menos ¿quién? menos 7 medios esto elevado al cuadrado más 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 el valor de k menos ¿quién? ¿estamos? menos 9 octavos elevado al al cuadrado profe vamos entonces por ahí reemplazando al toque nada más al toque profe el h ¿cuánto vale? dijimos ¿te acuerdas? 2 2 2 menos 2 0 acá 0 profe entonces acá me quedaría solamente acá ¿cuánto me va a quedar? k esto de acá con esto se va y me quería solamente 2 perdón solamente k ¿verdad? sí k solamente k listo o sea que el valor de k por ahí es igual entonces voy a trabajar el otro lado fíjate ¿acá cuánto me quedaba? ya lo tienes ya lo tienes profe 9 cuartos 9 cuartos 9 cuartos más 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 profe no te olvides de la raíz no te olvides de la raíz más ¿quién? sí a ver acá me quedaría 8 k menos 9 sobre 2 y todo esto elevado al al cuadrado ¿eh? listo profe qué tedioso esto ¿no? a ver vamos a ver ¿da? bueno acá si hay que mirar ¿cómo? ¿por qué 8 k este ¿por qué sobre 2? tiene que ser sobre sobre 8 sobre 8 ¿estamos? a ver ¿sí o no? hola 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 sí profe ya está ya está profe ¿qué hago para eliminar esa raíz? elevar al cuadrado pues muchachos elevo al cuadrado ¿ya? bueno y ahí lúcete pues lúcete eleva al cuadrado por allá eleva al cuadrado por acá manera algebraica factoriza ¿sí? ahí está la chamba ¿ah? ahí tenemos la chambita y pues nosotros tenemos que hallar el valor de acá a ver ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿eh? muy fácil al elevar al cuadrado acá me quedaría K cuadrado y esto de acá desaparece ¿sí o no? ¿sí? desaparece muy bien de manera algebraica ¿y cómo nos quedaría entonces? ¿eh? ¿cómo nos va a quedar? vamos a desarrollar esa otra tranca sería K cuadrado es igual a nueve cuartos más si desarrollamos arriba me quedaría ¿cuánto? 64 K cuadrado menos ¿sí? 9 por 8 72 sería 144 144 144 K más 81 sobre 64 ¿sí o no? a ver ¿ya? sí profe ya está profe ¿qué hacemos? profe lloramos no llores ya está voy a borrar voy a borrar esto voy a borrar este espacio necesito este espacio ya lo tienes el gráfico ya ahí está entonces ¿qué me está quedando? profe ¿qué te parece si a todo multiplico por 64? ya si a todo por 64 entonces sería 64 K cuadrado 64 igual entonces 64 entre 4 ¿cuánto me queda? 16 16 ¿no? y 16 por 9 140 y 144 más más y arriba me quería ahora sí pues solamente 64 K cuadrado menos 144 K más 80 más 81 ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿ya está? sí a ver ¿sí? esto con esto se va esto pasaría se quedaría 144 K es igual a cuánto? ¿ok? 320 25 325 325 ¿no? ¿ok? o 200 200 ¿ok? 225 el valor de K entonces ¿sí? el valor de K es 225 ¿entre cuánto? entre 144 profe ¿tienen novena ambos o no? sí y si tienen novena ¿cuánto me queda? ¿cuánto? vale sin miedo sin miedo 25 ¿sobre cuánto? sobre 10 fíjate profe ya está entonces ahora sí lo tenemos ahora sí lo tenemos ¿sí o no? claro que sí claro que sí ¿eh? entonces fíjate todo un proceso ¿eh? esta parte parecía tedioso pero mira si tú te organizas te atreves un poquito más con tu álgebra el resto ya se vuelve muy sencillo pues profe ¿y ahora qué me queda? la ecuación pues vamos a buscar la ecuación o escribir la ecuación pasa por los puntos medios puntos medios ¿sí? puntos medios ya está entonces profe pero como ya tengo el centro porque el centro ¿quién ahora me queda entonces? ¿quién es el centro de esta circunferencia? ¿quién quedaba? 2 25 sobre 16 entonces sería x menos 2 elevado al cuadrado más y menos 25 sobre 16 elevado al cuadrado y este es igual al radio ¿no? sí radio al cuadrado ¿y quién es el radio? la distancia de ese a uno de los puntos ya uno de los centros ya muy bien hay que hallar la distancia ¿no? hay que hallar la distancia de un punto medio a el punto pues a ese punto ¿estamos? y pues profe pero esa distancia esa distancia pues dime tú ¿sí? ¿quién es esa distancia? si tú aplicas la teoría ¿estamos? y si tú aplicas la misma teoría la distancia del centro ¿sí? del centro a cualquiera de los puntos medios te va a volver a salir ¿ya? la distancia el radio te va a quedar otra vez 25 sobre 16 ¿ya? tú lo compruebas ahí tú lo compruebas y cuando reemplaces entonces en la ecuación acá te va a quedar 625 sobre 256 esto es lo que tú estás buscando fíjate problemita problemita bonito hermosísimo ¿estamos? ¿estamos? problemitas muy bien muy bien muy bien muchachos muy bien vamos muchachos ¿sí? vamos chicos ustedes saben que el tiempo es corto pero al menos lo que estamos haciendo esperemos que vaya quedando claro ¿ya? entonces a ver profe y si yo tengo x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado que este es r cuadrado esta es la ecuación ¿qué profe? ¿eh? ¿esto quién es? esta es la ecuación estamos esta es la ecuación de la de la circunferencia donde su centro no está en el origen sí pues profe pero si yo desarrollo pero si yo desarrollo esto te quedaría x cuadrado menos dos veces x h estamos más h cuadrado más y cuadrado menos dos veces y por k más k cuadrado este es igual a r cuadrado ¿eh? profe x cuadrado x cuadrado ordenando más y cuadrado ¿estamos? te va a quedar ahí entonces ¿sí? eso es lo que nos va a ir quedando entonces mira lo que vamos a ir teniendo por acá yo voy a ir ordenando menos dos hx x ¿sí? menos dos k y ¿estamos? ¿sí? ahí está ¿ya? a ver a ver a ver a ver a ver profe ¿qué más? ¿quién me falta? h cuadrado y p cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado igual a c ¿ah? profe ¿qué resulta? mira a ver ¿qué resulta? profe esto si tú encuentras una ecuación de esta manera esta es una ecuación de una circunferencia ¿por qué profe? porque mira x cuadrado y cuadrado coeficiente uno coeficiente uno profe y si fuera dos, dos, tres, tres basta que los coeficientes son iguales representa la ecuación de una circunferencia ¿estamos? ¿ya? muy bien profe veamos entonces ahí veamos qué es lo que tenemos nosotros ¿sí? profe ¿por qué se trabaja así en realidad? ¿sí? ¿por qué se trabaja así? por una sencilla razón que nosotros vamos a necesitar pues ¿sí? profe es por eso que tú vas a encontrar así ve ax cuadrado ¿estamos? o simplemente x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a cero profe ¿quién es el d? ¿quién es el d? habla sería menos dos h ¿quién es el e? profe sería menos dos k ¿quién es el f? profe todo esto pues h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado ¿eh? entonces muchachitos es importante ir conociendo toda esa parte profe ¿por qué? porque puede hacer que aparezca pues la pregunta de la siguiente manera ¿ya? chicos ojalá ojalá podamos tener algunas clases más para poder continuar no sé si la otra semana aún tenemos clases o acá termina el ciclo pero ¿sí? no lo no lo tengo claro eh muchachitos con esta información ¿sí? con esta información que es muy vital nosotros podemos trabajar nosotros podemos operar hallar los elementos si es que aún no lo conocemos ¿sí? bien muchachos profe porque con el D el E y el F yo puedo hallar el radio yo puedo hallar ciertos elementos a partir de comparando estas expresiones ¿ya? entonces fíjate y quiero terminar muchachos nos gana el tiempo ¿sí? quiero terminar el día de hoy contigo ¿qué pasaría si te dijera ¿qué número de ejercicio toca? ya ¿y el W? no sé qué número toca pero bueno ¿sí? a ver ¿sí? vamos a ver ¿sí? dijera a ver hallar el centro de la circunferencia ¿sí? profe ¿cuál es la circunferencia? 2X cuadrado más 2Y cuadrado más ¿sí? o voy a ordenarlo menos 6X más 10Y más 7 mira igual a 0 profe profe hoy sí ¿verdad? ¿no? ¿te acuerdas? ¿sí? ¿te acuerdas qué pasaba? ¿sí? profe ¿qué voy a hacer? ¿sí? voy a agrupar acá se emplea la técnica de la completación de cuadrados tu profe de álgebra te debe haber contado ¿sí? observa profe 2X menos 6X ahí está más 2Y más 10Y ahí está más 7 igual a 0 ¿estamos? ya está profe para que yo pueda completar cuadrados estos exponentes que tienen cuadrados su coeficiente principal es 1 no hay problema factorizo entonces sería X al cuadrado menos 3X estoy en lo mismo ¿sí o no? más saco el 2 y acá sería Y al cuadrado más 5Y ¿estás de acuerdo conmigo? ¿sí? ¿hola? sí profe ya ¿cuál es la técnica? al toque nada más al toque en esta partecita de acá mira 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 como que es 1 ya no hay problema simplemente copio el X como acá es 3 su mitad como es menos menos la mitad de 3 3 medios listo y elevo al cuadrado ¿sí? a ver profe más 2 acá también Y la mitad de 5 5 medios y elevo al cuadrado profe pero acá viene algo muy chistoso chistoso no sino algo que tú tienes que tener en cuenta ¿estamos? es que profe si tú desarrollaras esto mira si tú desarrollaras X menos 3 medios al cuadrado te queda el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo ¿estamos? ¿sí o no? profe más esto elevado al al cuadrado sería 9 cuartos sí profe pero si yo lo pongo acá estoy aumentando 9 cuartos y ese 9 cuartos no había entonces pero ese 9 cuartos todavía está multiplicado por 2 ¿o no? a ver ¿sí o no? ¿hola? sí ya está profe pero solamente me estaban pidiendo ¿qué? ¿sí? ¿qué me estaban pidiendo? el centro ¿no? ¿sí? me estaban pidiendo el centro profe ya pero solamente para concluir entonces fíjate acá fíjate acá entonces si tú desarrollas todo esto si tú desarrollas todo esto profe a esta expresión a esta expresión acá está aumentando 9 cuartos pero 2 ¿sí? por 2 ¿cuánto es? 18 cuartos entonces acá aumenta 18 cuartos para este lado también tengo que 18 cuartos ¿estamos? ¿sí? a este lado sería 25 cuartos por 2 ¿cuánto? 50 cuartos 50 cuartos profe profe ya está entonces profe ¿quién es su centro? esto de acá sale con signo cambiado ¿sí? 3 medios ¿coma quién? ¿esto quién es? tiene que ser menos 5 menos 5 medios es decir tengo que yo completar cuadrados para poder hallar el centro de esta expresión ¿ya? ¿y por qué circunferencia profe? porque los coeficientes son iguales ven muchachos nos ganó el tiempo cuídense gracias profesor gracias profesor nos vemos cuídense nos vemos ¿cómo lo haces? ¿cómo lo haces? ¿cómo lo haces? ¿cómo lo haces?